¡Viene, viene, viene! ¡Te ves, cabrón! ¡Bienvenido a Puerto Rico! ¡Gracias, gracias! Brother, desde el 2018 no pisas Puerto Rico con el propósito de un concierto, ¿verdad? Bueno, yo... ¿Sí? Ah, bueno, sí, tienes razón. So, sí, ya estás familiarizado con el... con la masividad del Irán Beathorn. Sí. Pero, o sea, yo pienso que, ok, hacer un Irán Beathorn... ¡Durísimo! ¿Tienes dos? ¿Y un choliseo o cómo es la vuelta? ¿Cuál es la vuelta? Tenemos dos Irán Beatrons, tenemos un choliseo, y te voy a dar la primicia de que vamos a abrir una cuarta función. Bueno, una segunda, una segunda en el cholise, que viene siendo cuatro funciones. Ok. Mi pregunta es, yo me imagino que, en esencia, debería ser, ¿verdad?, por propósitos de logística, un concierto similar, porque esto es como un tour. Pero, ¿qué hay diferente a la hora de tú hacer arenas cerrados y estadios abiertos? ¿Hay una diferencia en términos de cómo tú te sientes como artista en escena? Yo, sinceramente, me siento más cómodo haciendo lugares más íntimos. Ok. O sea, siento como que, cuando yo hice con el Grupo Aventura, en el 2016, los United Palace, sentía como, no sé, como el público más cerca, y a mí, personalmente, me gustan más los eventos más como... ¿Íntimos? Sí, sí, sí. Ok. Sé que estás en un corre y corre. Estamos grabando esto hoy, ya mañana... Los estadios, perdón que te interrumpa para los estadios. O sea, los chavos salen mejor. Ah, definitivamente. Sé que estás en un corre y corre. Ya mañana es tu primera función. Agradez, en nombre de todo Puerto Rico, que la pasemos cabrón allí. Que celebre a tu fanaticada, como siempre lo hace en Tarima, que todo el mundo baila y cante contigo. Agradecido, papi. Rompe. Gracias, gracias, gracias. Y te ves cabrón. Gracias, gracias. Gracias, gracias.